Bien, continuamos acá en Zulia por dentro, gracias por estar en nuestra sintonía y por supuesto a través del canal 11 del Zulia y para la costa oriental del lago por Ciudad TV. Continuamos esta conversación con el ingeniero agrónomo Ramiro González y bueno, una serie de datos que nos han estado aportando, pero en materia ya de lo que estábamos hablando y lo que dábamos al final del segmento anterior, es sobre la importación. Ahora se está importando mucho más, exportando, perdón. Se está trayendo, importando, se está buscando insumos del que sea, porque repuestos, caucho, batería, cables, tuerquitas, cualquier cosa se está trayendo al país cuando aquí se producía. Y no solamente estamos hablando de este aspecto, inclusive hasta los propios alimentos. Aquí lo que supuestamente lo que nos dicen es que traen los alimentos en barcos y buscan el empaque hecho en Venezuela y ahí es donde lo meten y lo sellan. Porque lo único que es venezolano es el empaque. Bueno, dice, no sé si es verdad. En función de eso y planificando un poco hacia el futuro, ¿se está comiendo mal en este momento? ¿Qué definitivamente? Pues la crisis está llegando al estómago del venezolano. Una frase lapidaria muy triste, pero es así. Definitivamente estamos comiendo o consumiendo alimentos bajo ciertos desórdenes nutricionales, favoreciendo un poco más el consumo energético y abandonando el consumo proteico. Sin embargo, hay que hacer mención de que las importaciones traen consigo mitigar esa situación, pero con un agravante muy severo y tengo que decirlo para el caso nuestro, es que esas importaciones no solamente desfavorecen el consumo de la dieta en el venezolano, sino que además desfavorecen al sector de la producción en el sentido de que con esa inversión que se está haciendo trayendo producto terminado o semi terminado del exterior, lo que estamos es fortaleciendo la economía externa y no la economía nacional. Para datos te voy a manejar algo que es propio de la jerga del sector de la producción y es que por cada dólar que se invierte en el extranjero, aproximadamente unos 4 a 5 dólares dejan entonces de producirse a nivel nacional con el agravante, repito, de que entonces no se fortalece la infraestructura productiva nacional ni se fortalece el sector de la producción puertas adentro en el país. Entonces el consumo viene siendo como todas las cosas que regularmente se hacen desde el punto de vista compulsivo del Estado, en componente energético de la dieta, produciendo entonces desequilibrios como bien lo mencioné hace rato y entonces así estamos alimentando y malnutriendo a los niños venezolanos, por lo tanto está muy comprometido el desarrollo motor, el desarrollo intelectual, etcétera, de esta generación de futuro. En consecuencia yo creo que tenemos que intervenir muy rápidamente para poder garantizar que el futuro del país sea prospero. ¿Cómo se logra esa intervención? Cuando hablamos de intervención es precisamente llegar a ese diálogo entre quienes trabajan en el campo, quienes conocen el campo y también quienes manejan las políticas económicas, que en este caso es el gobierno. ¿Cómo establecer esas alianzas o cómo poder establecer esas alianzas cuando realmente tenemos en los últimos años expropiaciones? ¿Cuando hemos tenido conversaciones que no llegan realmente a su fin? ¿Cuando las diferentes confederaciones, federaciones y representantes sindicales de estas agrupaciones, no se han podido sentar con los representantes, viceminitos, ministros y hasta el propio gobierno para decirle, épale, estamos pasando una necesidad. Bajamos de producir 500 litros diarios, por ejemplo, de hablar de una finca pequeña, ya no está produciendo 500 litros, está produciendo cuando mucho 80 litros de leche. Hay una realidad que realmente tanto el gobierno como los productores se deberían sentar. ¿Cómo está esta posibilidad? Hablando de posibilidad, en el sentido cierto de las cosas, muchas veces hemos sido invitados a algunas reuniones, pero yo diría que más bien en términos de amenaza, ya con una agenda predestinada, con unos propósitos muy claros de parte del Estado, y no se considera la profundidad de lo que es verdaderamente técnico, de lo que es verdaderamente humano y de lo que significa la verdadera fe en la formulación de políticas públicas para permitir que verdaderamente con el recurso de la nación al que todos los venezolanos tenemos derechos, podamos entonces acometer unos planes como se hizo, y lo referías hace rato atrás, hace décadas, con el propósito precisamente de que la buena fe del legislador, la buena fe del productor, la buena fe de todos los actores en las cadenas de producción, comercialización, etc., se funda en el verdadero propósito del desarrollo agroalimentario del país, y por supuesto en el desarrollo intelectual, en el desarrollo motor del ciudadano venezolano y por lo tanto de una excelente nación. Ya para terminar, nos quedan 30 segundos, algunos dirigentes políticos y otras personas también expertos en la materia decían, si esto continúa, vamos a ver cola, si esto continúa, vamos a ver escasez, si esto continúa, no va a haber producto, ya se está viendo eso, si esto continúa... Estamos a las puertas de la calamidad. Desgraciadamente tengo que decirlo, pero si no hacemos una intervención seria, profunda, clara, convincente, estamos a la puerta entonces de una calamidad desde el punto de vista alimenticio, que es la necesidad básica y satisfecha más notable en la mayoría de los venezolanos. No solamente es importar, porque se puede importar todo lo que uno quiera. Ahora, pero si no se produce, la importación en algún momento va a tener un límite. Indudablemente, pero la devastación le ha alcanzado a las empresas básicas del país y entonces, con ese dólar que se venía produciendo por ese día, es que estamos haciendo las importaciones. Y valdría entonces que nos formulemos todos los venezolanos una pregunta, compañeros, si hemos tenido suficiente recurso monetario para poder acometer las importaciones, ¿por qué entonces estamos en la situación que es evidente para todos los venezolanos? ¿Por qué? Bueno, jefe, por una sencilla razón, no tenemos los recursos para seguir haciendo o acometiendo esas importaciones masivas como lo estamos haciendo y entonces nos hemos tardado demasiado en despertar para fundamentar en base firme la producción interna. Bueno, muchas gracias al profesor ingeniero agrónomo Ramiro González. Bueno, muchos datos en verdad nos ha ofrecido en el día de hoy. Y bueno, nosotros esperanzados en que realmente de aquí ya lo que quedan son dos meses, prácticamente ya de este año, que haya de alguna manera esa conversación para iniciar en 2016 firmemente a nivel productivo, porque bueno, como muchos de los pequeños, grandes empresarios, pequeños, medianos empresarios, pequeños y grandes productores del campo, lo que necesitan es precisamente ese insumo para poder trabajar su tierra y hablar y pensar en los hechos en Venezuela, como hace unas décadas atrás se tenía. Eso es lo que se quiere, que haya producción nacional. Muchas gracias profesor por haber venido. Sí, como no. Estuve conversando en el grupo de productores que representamos y entonces estuvimos sacando una cuenta para todas las personas que nos ven, afortunadamente. Un productor para poder producir, o en todo caso valga la redundancia, sacar 500 litros de leche como nosotros nos expresamos. 500 litros de leche diario representan apenas 2 mil dólares mensuales. Y tú sabes la inversión que hay que tener en una unidad de producción con todos sus componentes, rebaño, tierra, pasto, personal, equipo, maquinaria, combustible, lubricante, energía, instalaciones, etcétera, para producir 2 mil dólares diarios. La pregunta que tenemos que lanzar al aire es, señores, ¿el precio actual de la leche compensa los esfuerzos en producción que las personas que estamos en el campo estamos recibiendo? Es una realidad. Es una realidad. A todos ustedes muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Recuerden www.zulia.com. Ya regresamos. ¡Gracias!